...en nombre de la dirección, personal docente, padres de familia y la humanidad mexicana. Con un pacto tal, pero siempre, es necesario recibir a todos los valientes del profesor Líder Caprines. En muchas son bien, y que nosotros tenemos el orgullo de llevar el nombre del abuelo, el doctor Caprines Caprines, que ha sido un personaje que se ha distinguido bastante en la política y en los casos que desempeñamos. ¡Gordos del Chamo! ¡Gordos del Chamo! ¡Gordos del Chamo! Y nada más me queda agradecerles infinitamente. Vengo en representación de mi familia. ¡Carmen! Somos descendientes de un personaje muy boliviano que quería a esta patria más que a su vida. La quería tanto que la ofrendó. La ofrendó por sus principios. La ofrendó por el futuro de esta patria. Él quería una patria como estamos viendo con niños yendo a la escuela. Él pedía educación para las masas populares. Él pedía justicia. Él pedía democracia. Él pedía democracia. Y eran unos tiempos muy violentos la Segunda Guerra Mundial. guerras de todo el mundo. Y los hombres se asesinaban. Él tuvo el valor de hacer escuchar sus principios. sus anhelos de pelear por una patria mejor. Y en este afán de luchar por la democracia, por la educación de las masas populares, por la institucionalización del país, fue fusilado en función de senadores. Pero ahora yo veo aquí, en este distinto, que no ha perdido en vano su vida. Que ha conseguido que los niños tengan acceso a la educación. Yo quisiera verlos en el futuro. Yo he estudiado en esta escuela. Y he seguido los principios. Me he superado. Soy neurocijano actualmente. Pero con esos principios. Yo quisiera ver a cada uno de ustedes, hecho un profesional. Y tal vez, ¿por qué no decirlo? Futuros presidentes. Si el Evo lo ha hecho, ¿por qué no ustedes? Escuchen niños. Así que niños, estudien mucho. Busquen la verdad. Que ese es el legado que ha dejado mi abuelo. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Aplausos. 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 Vamos ya. Vamos. Por favor, presten atención. A continuación vamos a escuchar unas palabras de agradecimiento con la presidenta de la Junta Escolar, la señora Carmen Vídez. Bueno, señor director, señores profesores, y especialmente a los nietos del señor Caprín. En principio, quiero sinceramente y de corazón agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en el 87 aniversario de la unidad educativa y nacimiento del doctor Félix Caprín. Al mismo tiempo, agradecer a toda la familia Caprín por todo el apoyo incondicional en favor de la niñez y la juventud. Creo en verdad que esta pequeña obra que hemos realizado todos, la dirección, maestros, contraescolar, padres de familia, de familia y alumnos del establecimiento, es la voluntad de servicio para lograr nuestros objetivos tratados a principios de año. A nombre de todos ellos que han hecho posible esta pequeña pero importante obra que en este obelisco donde demostramos nuestro cariño y eterno agradecimiento a la familia Caprín va nuestra promesa de seguir trabajando por el bien de nuestra niñez y del establecimiento. Muchísimas gracias. 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 Gracias por haberme derramado de que nos acompañe. Claro que sí, pero por favor vamos a extarsity. Muchas gracias por favor. Gracias por el favor. Gracias por el Consejo de la Torwart, por favor, por favor de que nos acompañe. Tenemos un abortito y te lo vas a sacar. Ya, tú. Vamos a estar. Vamos al Javier Barra, vamos al Javier de que te quiero ir. Aquí vamos. Ya llamo Batista Batista vas allá Se me estáis firmando Es fácil, es fácil Ya llamo Batista Ya ¿Voy? Sí 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 Gracias ¿Qué tal estaríamos listo? No, no, no. ¿Qué tienes a usted? ¿Qué? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Qué? Qué bonito. Qué bonito. Bien, más lejos. ¿Está bien? ¡Hola! 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 ¡Hola!